bienvenidos a noticamiones bueno pues estaba mirando un tema muy interesante ya todos hemos escuchado que quieren hacer tractocamiones eléctricos verdad que sí bueno pues ya conocen el tesla y también conocen el tour y hay una infinidad de camioncitos o eléctricos que quieren iniciar en la industria de los camiones eléctricos bueno pues ya salió otra compañía estaban buscando métodos para que lo más pronto que se pudiera tú agarraras tu carga o sea ya estamos hablando de carga eléctrica en vez de tanque de diésel tu carga eléctrica o tus baterías cargadas estaban buscando muchos métodos no han llegado a ninguna conclusión porque no ha iniciado nada pero lo que yo les quería mostrar es un nuevo método que están pensando en lanzar este es más o menos como un prototipo que quieren iniciar o es una es un ejemplo de lo que quieren emprender también bueno pues es este nuevo módulo de energía que va pegado atrás en tu trailer tú pones este en este módulo en tu trailer y luego te conectas en ese módulo actuando como intermediario y asimismo un módulo de energía el cual te va a estar dando carga a tu camión ahora están más o menos factorizando que va a ser un aproximado de cinco minutos para hacer este intercambio de baterías que es lo que va a estar haciendo esta batería bueno pues te va a estar dando el poder en vez de diésel en vez pegarte a un cargador eléctrico vas a agarrar uno de estos te vas a conectar con él conecta su trailer y sigues corriendo no sé a mí se me hizo bien interesante porque nunca había visto esta clase de temas acerca de lo que sería la nueva modalidad que quieren implementar en esto de la camionada que sería camiones eléctricos y este nuevo proyecto no lo había visto pero es muy interesante ustedes que piensan acerca de esto a mí se me hizo muy interesante por dos cosas déjenme les explico cuál es mi pensamiento acerca de este proyecto porque todavía no es un hecho si tú llegas te conectas a este módulo de energía y luego conectas tu trailer y dura cinco minutos pues en una tanqueada duras un aproximado de 15 minutos factorizando entrar al truck stop agarrar pompa echar diésel y salir de ahí yo pienso que se dura un aproximado de 15 a 20 minutos obviamente que si toca una buena suerte y la pompa no está llena pues incluso podrías durar hasta 10 minutos pero de eso es en un sistema implementado a nivel mundial que ya le han visto yo pienso que yo creo que casi todos los ángulos para apresurar lo que sería el flujo de camiones ya vieron todo lo que se puede hacer para hacerlo lo más rápido y eficiente que se pueda hasta ahí estamos bien cuánto tiempo van a tener que durar para hacer esta clase de módulos o estas estaciones de módulos para que sean eficientes nada más ponte a pensar que entre un camión agarre un módulo tire el módulo descargado un empleado del lugar agarre el módulo que tiró descargado vaya y lo cargue reemplace otro otro módulo listo para ser tomado de nuevo porque ya va a llegar otro camionero que va a volver a intercambiar módulos porque ya viene vacío de carga todo eso va a implementar un correle que te alcanzo y yo pienso que sería muy muy difícil para tener módulos accesibles a la vida cotidiana de lo que es la camionada y sería para mi punto de vista sería un desbarajuste completamente sería un caos total porque están llegando camioneros a las gasolineras a los truck stops a cargar diésel pero uno tras de otro uno tras de otro hay gasolineras que no tienen tanto flujo de camiones pero de cualquier modo están entrando saliendo entrando saliendo entonces yo pienso que sería un total caos y los precios estarían en competencia si no es que mucho más caros porque tendrían que tener demasiado personal para la rotación de módulos ahora también imagínate la yarda tan grande que tendrían que tener para poner todos estos módulos para tener espacio suficiente para tener tantos módulos porque van a estar llegando los camioneros como así les digo vamos a pensar que es como un truck stop estar circulando todo el rato trucks a camiones y camiones y camiones y en lo que un módulo se carga y esté listo para que otro camionero lo instale en su mecanismo de su uso diario pues imagínate cuánto tiempo debería de tardar o cuánto tiempo va a tardar un módulo de estos en cargarse yo pienso que va a durar su buen ratito cosa que los camioneros muchas de las veces no pueden esperar ¿por qué? porque vamos conectados a un libro electrónico y las horas corren no nos podemos sentar a esperar a ver si un módulo de estos ya tiene carga para conectarnos y seguir nuestro camino eso sería en pensando si tú eres un camionero que haces un aproximado de 11 horas al día corriendo en las carreteras entonces 11 horas al día te implicaría un aproximado de unas 600 a 800 millas en tu día de trabajo estos módulos están preveyendo que te van a dar unas 250 millas por carga imagínate nada más el descontrol que se podría formar ahí si es que tú vas a estar trabajando todo el día sus 11 horas consecutivas sería demasiado pero ahí te va un punto bueno yo estoy hablando pura cosa negativa ahí no veo una forma razonable de que pudiera funcionar esto obviamente que pues eventualmente sí se podría hacer con muchísimo tiempo de organización y de formas de ver las cosas y cómo hacer todo bien pues eventualmente quizás se podría llegar a lo mismo que ahorita es los truck stops o los gas stations para los camiones ahora vamos a ver el punto bueno si eres un camioncito que corre 100 millas aquí alrededor de tu casa nomás unas 50 a 100 millas por carga 150 millas por carga pues en realidad ese camión te duraría prácticamente que casi todo el día entonces si te va a durar todo el día pues puedes trabajar todo tu día laboral y después de terminar tu día laboral vas y te conectas a la electricidad cargas tu camioncito y se acabó el problema ahí muy bien porque pues en realidad es para todos los que trabajan operando forklifts o montacargas eléctricos ya se sabe ya sabemos cómo es yo también he trabajado en eso ¿qué es lo que pasa? pues una carga una carga te dura prácticamente que casi todo el día entonces terminas tu día de operación conectas tu forklift el enchufe de la luz y a otro día te amanece bien cargadito tu forklift y vuelves a hacer el ciclo así continuamente hay otros lugares en los cuales es un poquito más pesado el día de trabajo y tienen battery stations estaciones de baterías eléctricas en la cual tienen un hoist para levantar las baterías y sacarlas del forklift las ponen en la estación de baterías agarran una que ya esté cargada se la reemplazan al forklift y nada más se vuelve a conectar para atrás y haces el cambio de batería regularmente un forklift o un montacargas no se gasta más de dos baterías en un día normalmente siempre y cuando las baterías estén en buenas condiciones no se gastan más de dos baterías no te las gastarías en un trabajo sería demasiado trabajo para que te gastaras dos baterías o que tus baterías pues ya no estuvieran muy buenas condiciones pero pues si eso también se pudiera implementar que tuvieran una estación de baterías en la cual hacerle un cambio de baterías como a los forklifts y tenértelo listo y tenértelo listo y tenértelo listo bueno pues ahí sería un poquito diferente ese es un punto que podría ser que está bueno para esta clase de mecanismos el que no corras mucho pero pues traté de buscar lo mejor que se pudiera en mi pensamiento tratando de ser positivo y buscarle algo bueno a esta clase de mecanismos pero la mera verdad que está bien difícil eso fue sin agregarle el mantenimiento que se le debe de dar a esta clase de vehículos pensando en que tú tiras uno y agarras otro y sabrá Dios como vengan las llantas sabrá Dios como vengan los frenos sabrá Dios como venga el engrasado el mantenimiento todo eso son cosas que se le siguen agregando y se le siguen agregando a esta clase de mecanismos que incluso con todo agregándole todo eso se vuelven aún peores ahora eso es desde un punto de vista de una persona que no tiene ni siquiera la mínima idea de cómo opera todo eso quizás haya personas que tengan muchísimos mejores puntos de vista que yo no sé qué piensan déjenmelo en los comentarios espero y les sea entretenido hasta este noticamión estas noticias de camiones saludos bendiciones y hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!